¡Qué alegría llegar a todos sus hogares en la mañana de hoy! Esto es Despierta Tampa Bay, le saluda Luis Mercado. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante referente al cáncer y es por eso que tengo como invitada a Jessica Rosado, que viene del Muffin Cancer Center. ¡Buenos días, Jessica! ¿Cómo te encuentras? Jessica, yo quiero que me hables de lo que es la radiología invasiva que hoy día se está utilizando para diferentes tratamientos del cáncer. Pero primero vamos a comenzar definiendo y diciendo ¿Qué es la radiología invasiva? Bueno, la radiología invasiva es una rama dentro de la radiología en la cual los doctores se especializan. Esto, si lo podemos comparar con una cirugía abierta, pues tenemos unas conveniencias porque es un poco menos invasiva en comparación. Y los doctores utilizan ciertas herramientas tales como CT scan, MRI, ultrasonido y rayos X, para poder llegar hasta ese punto donde ellos quieren llegar para poder tratar y diagnosticar a los pacientes. ¿Qué tipo de servicio ofrece hoy día el Muffin Cancer Center, específicamente relacionados a radiología invasiva? Bueno, es una gama increíble de servicios la cual el Muffin Cancer Center ofrece dentro del departamento de radiología invasiva, pero dentro de estos están las ablaciones, las embolizaciones al hígado y a los riñones. También tenemos diferentes tipos de catéteres, tanto inserción como los cambios de los mismos. También tenemos ports y líneas centrales y un sinnúmero también de diagnósticos, de procedimientos para diagnosticar. ¿Por qué? Yo quiero que tú me digas, ¿por qué es tan importante este tipo de procedimiento en personas que han sido diagnosticadas con cáncer? Bueno, es bien importante uno para la elección del tratamiento que el doctor va a utilizar con el paciente. Y también muchos de estos pacientes no son candidatos para anestesia y es por eso que la radiología invasiva es una buena opción para ellos, porque nosotros utilizamos sedación moderada y esto trae como beneficio una recuperación mucho más corta y menos complicaciones para los pacientes. Gracias por haber compartido con nosotros y también con todos los amigos televidentes esa información tan valiosa sobre la radiología invasiva en la mañana de hoy. Gracias, Jessica. Gracias. Y ustedes, amigos televidentes, si quieren más información sobre este tema de la radiología invasiva y ha sido diagnosticado con cáncer, puede visitar ahí noticiastampabay.com y buscar bajo Pregúntale al médico para que se pueda informar, se pueda asesorar y así tener una mejor vida. Por el momento pasen todos un lindo día y será. Hasta la próxima. Hasta la próxima.